Música Señores y señores, esperemos que nuestra participación haya sido desbordada. Esperamos que haya gustado los decibeles más altos de la conchilla de Mariano, aquí en el Pampano C. Fernando Pesqueda, soy el némesis. Antioces de la Norte. Y bueno señores, de verdad, están hablando de los amigos. Música Vamos a ir rapidito porque les gusta. Y bueno señores, esperemos que la presencia de Ricardo Pesqueda, soy el némesis. Vamos a bailar señores para que salgan las ruedas para Juntos de Tacubaya, el número... Música 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 ¡Aunque sé! ¡No lo vea! ¡Ahora será el jugador con cunha! ¡Echo pello serino malicioso!